Hace millones de años, el bosque vibró con las huellas de gigantes dinosaurios. Eran indetenibles y peligrosos, al menos para las plantas. Estos eran los herbívoros. Hoy en día, los cazadores de dinosaurios están utilizando nuevos métodos y gran ingenio para descubrir las extrañas e inteligentes maneras en que los dinosaurios herbívoros se defendían de los atacantes y devoraban la vegetación. Los expertos están revelando cómo algunos llegaban a crecer hasta ser los animales más grandes que hayan caminado sobre la tierra y cómo otros se protegían con una magnífica y mortal armadura para tratar de sobrevivir. A medida que los científicos investigan más a fondo, descubren por qué estos aparentemente inofensivos herbívoros fueron los más abundantes y diversos de todos los dinosaurios. grandes o pequeños, igual dominaban la tierra de los gigantes. El maravilloso mundo de los dinosaurios. La tierra de los gigantes. Conozcan a Nancy, el dinosaurio de exhibición más grande del mundo. Se eleva a tres niveles del suelo y pronto será más grande que un camión de 18 ruedas. De esta manera, estará en el centro del escenario del Festival Internacional de Dinosaurios, una exposición viajera de dinosaurios, pero primero el personal tiene que terminar de desempacar sus 250 huesos. Más de la mitad son reales, descubiertos en Mongolia por una expedición china. El resto son de tamaño real. Por su estructura, los científicos pueden inferir mucho acerca de cómo vivía, las adaptaciones y las defensas que la convirtieron en un éxito. Su gran tamaño era su mejor arma y el atributo más útil. Sus costillas, de 2,4 metros, eran la muralla de un estómago tan grande que las masivas cantidades de alimentos pasaban días en el interior hasta convertirse en energía. Sus largas patas tan gruesas como los troncos de los árboles podrían cargar su peso durante kilómetros con un esfuerzo mínimo. Sus enormes pies eran del doble de los del elefante. A medida que caminaban, dejaban un rastro de cráteres en el suelo que revelan pistas sobre su forma de moverse y a dónde se dirigía. Nancy forma parte del grupo de uno de los dinosaurios más grandes, llamado Sauropodos. Sus restos se encuentran en los sedimentos jurásicos y los primeros cretácicos, hace unos 200 o 100 millones de años. Fue entonces cuando eran los dinosaurios herbívoros los dominantes. Los Sauropodos tenían una variedad de características que se dividen en dos extremos. Por un lado estaban los diplodocus. Tenían una larga cola, unas patas delanteras relativamente cortas y unos delgados dientes similares a un lápiz. Por otro lado estaban los barachiosaurios. Sus patas delanteras eran más altas. La cola era más corta, el cuello más vertical y tenían dientes grandes en forma de espátula. Nancy era como los diplodocus. Pertenece al cretácico medio y era la última de su especie. Ninguno tenía grandes cerebros. En lo alto de su largo cuello tenían un cráneo pequeño que era un estimado de casi un cuarto del tamaño del de una vaca. En el otro extremo tenían una enorme cola que podía hacer que los atacantes salieran volando con un simple movimiento. ¿Cómo eran en realidad estos gigantes dinosaurios? ¿Cómo un animal podría ser tan grande? Es un rompecabezas que desafía a los científicos. Mientras que unos se basan en la tecnología de vanguardia, otros buscan respuestas en experimentos bastante simples. En la Universidad de Purdue, en Indiana, el paleontólogo Jim Farlow utiliza un método para estimar cuánto pesan los aurópodos. Comienza con un modelo del dinosaurio. Sus proporciones se basan en la evidencia fósil y en los modelos a escala. Lo sumerge en un recipiente con agua y mide cuánto aumenta. Eso le da el volumen del modelo. Luego, sabiendo la escala del modelo, puede averiguar el volumen de los dinosaurios reales y convertirlo en peso. Los cálculos de Farlow muestran que un gran saurópodo podría haber pesado cerca de 60 toneladas. Los grandes saurópodos, los que habrían estado en el extremo superior del rango de tamaños, son animales que pudieron haber pesado 10 o tal vez hasta 20 veces más que un gran elefante. Y eso es algo que nuestra mente encuentra difícil de comprender. Como sucede a menudo en la ciencia, la solución de un rompecabezas lleva al otro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué eran capaces de crecer tanto cuando hay muy pocos mamíferos terrestres que han sido capaces de hacer lo mismo? Bueno, si les soy sincero, realmente no se sabe, pero puedo ofrecerles algunas conjeturas que hemos sacado. Farlow y otros científicos creen que la era de los saurópodos se había vuelto más verde que la anterior. La evidencia muestra que los niveles de dióxido de carbono aumentaron. Dado que las plantas utilizan dióxido de carbono como alimentación, la vida vegetal floreció. Con más comida para comer, los saurópodos podrían crecer a grandes escalas. Pero Farlow piensa que estas plantas eran de grado bajo y pobres en nutrientes. Entonces, ¿cómo los saurópodos pudieron crecer y mantenerse grandes con tales alimentos? Para aprender más sobre los grandes herbívoros, Farlow visita la granja de Jed Friel en Ovol, Indiana. Aquí estoy, Jed. ¿Estoy bien aquí? Sí, claro, ven. Bien, pondré el seguro. Jed cría una de las manadas de herbívoros más famosas hoy en día, las vacas. ¿Cuánto de eso comería una vaca? Se necesita media vaca al día por cada vaca. Eso es lo que estimamos en la época de invierno. Necesitamos 11 kilogramos de heno por vaca para que pase en el invierno. La digestión de heno es un asunto complicado. Una vez que se ingiere, se ablanda en uno de los cuatro estómagos de la vaca. Los microorganismos lo descomponen aún más, extrayendo vitaminas. Luego es regurgitado y masticado de nuevo, lo que se conoce como rumiar. Los saurópodos también tenían buena digestión. Algunos científicos creen que esta especie tragaba piedras llamadas gastrolitos, al igual que lo hacen las aves modernas. Los gastrolitos pudieron haber rodado por el interior de sus estómagos o mollejas, moliendo la vegetación en trozos pequeños y digeribles. También, de acuerdo con Farlow, se necesita mucho tiempo para que la comida atraviese el enorme tubo digestivo de un gran animal, dándole así más tiempo a los microorganismos para extraer nutrientes, por lo que los saurópodos podían digerir incluso material vegetal de calidad más pobre. Me gustaría decir que era el equivalente de tiras de periódico, y sospecho que los saurópodos podrían sobrevivir con eso. Ellos estaban entre los mejores herbívoros del mundo, con la capacidad de sobrevivir con comida de poca calidad. Los saurópodos nacieron para comer. Tomaron el máximo provecho de cualquier vida vegetal que crecía alrededor de ellos. Pero, ¿cuánta cantidad de comida ingería uno de estos gigantes? Bien, si Jed alimentara a saurópodos en lugar de vacas, probablemente necesitaría mucha más tierra. Jed me comentaba que si quería alimentar a una vaca de casi 500 kilos, necesitarías unas 4 hectáreas, lo que es aproximadamente del tamaño del campo que tenemos aquí. Si queremos comparar eso con lo que un saurópodo come, tenemos que un saurópodo de sangre caliente de 50 toneladas necesitaría de unas 110 hectáreas, que es básicamente un poco más lejos de lo que se puede ver en esta colina. Un solo saurópodo podía consumir casi 317 kilogramos de vegetación al día. Eso sí es de sangre caliente. Pero no todos los científicos están convencidos de que los dinosaurios eran de sangre caliente. De hecho, Farlow piensa que los saurópodos de sangre caliente habrían devastado la vida vegetal tan rápido que no habría quedado nada para que pudieran sobrevivir. Así que tuvieron que haber sido de sangre fría. Los animales de sangre caliente, como las vacas, necesitan mantener alta su temperatura interna, ingiriendo muchos alimentos. Los animales de sangre fría, como los lagartos, dependen del sol para calentarse, por lo que comen menos. Si fueran de sangre fría, un saurópodo todavía tendría que comer casi 113 kilogramos de plantas todos los días. Ya sea de sangre caliente o fría, los saurópodos debieron haber tenido un apetito voraz. Se encaminaron a través de los bosques devorando el paisaje. Con cada paso atronador, dejaron un rastro de pistas haciendo alusión a su comportamiento. Pistas que están siendo descubiertas ahora, millones de años más tarde, por nuevos expertos en dinosaurios. Volando en lo alto del cielo, el experto en dinosaurios Christian Meyer ha descubierto restos de enormes dinosaurios en una cadena montañosa suiza conocida como la Jura, el lugar donde el período jurásico de la era de los dinosaurios obtuvo su nombre. Ha descubierto rastros de dinosaurios aquí, cubriendo una superficie tres veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Se llaman Megatracside. Meyer sabe que los huesos pueden decir mucho acerca de la anatomía, pero solo las huellas pueden revelar pistas sobre los movimientos de los dinosaurios. Meyer también sabe que se necesitan años de experiencia para interpretar las huellas, así que le pide ayuda al experto en huellas, Martin Lockley, de la Universidad de Colorado en Denver. La primera tarea del día de Lockley, Meyer y la asistente Dorothy Hippler es mapear el área mediante fotografías aéreas. Ellos examinan las fotos para establecer el patrón y la dirección de cada huella que genera pistas sobre el comportamiento de los dinosaurios, pero a veces las irregularidades en las rocas pueden enmascararse como huellas de dinosaurios. Algunas de estas parecen huellas, pero no lo son. Por cada huella buena, es probable que haya al menos una mala. Hasta ahora, Meyer ha descubierto casi 15 huellas independientes repartidas por todo el Megatracside. Pero ¿cómo llegaron aquí, al corazón del macizo del Jura? La respuesta se encuentra en una capa de roca que se formó hace 150 millones de años en el Período Jurásico. En aquel entonces, la geografía aquí era muy diferente. Los continentes estaban empezando a separarse de la masa de tierra única que se había formado, conocida como Pangea. El macizo del Jura era un litoral de un océano ya desaparecido, el Mar de Tetis. Después de que los dinosaurios pisotearan una costa empapada, el sol y el viento secaron sus huellas que se endurecieron como el hormigón. La siguiente tormenta o inundación depositó una capa de sedimento sobre las huellas, lo cual las preservó. Luego, hace 15 millones de años, mientras que las masas de tierra siguieron cambiando y chocando, la costa fue empujada hacia arriba formando montañas. Los sedimentos cubrían los rastros erosionados con el tiempo, dejando al descubierto las huellas fosilizadas. Hoy en día, Christian Meyer y su equipo de rastreadores las están juntando de nuevo, paso a paso. Oh, la pendiente sigue seca. Eso está bien. Entre sus descubrimientos más recientes, se encuentran los rastros en una cantera cerca de la ciudad de Mutie. Quiero que coloquen la cuerda por allá arriba para comenzar a buscar. Después de las fotografías aéreas, el equipo tiene que examinar de cerca las huellas. Así que han puesto pernos de rappel en la roca para subir. El estudio de las huellas dejadas por animales hace millones de años es peligroso. Para Martin Lockley, los riesgos valen la pena. Está interesado en la caza de huellas. Realmente es como ser un rastreador de animales modernos. Es como seguirle la pista a una criatura que desapareció ayer. Sientes que es mucho más reciente. El tiempo no significa nada. Un día estás rastreando un animal jurásico y al día siguiente estás buscando un animal moderno. Aferrándose a la roca, Martin y Dorothy examinan cada huella. Para los rastreadores, las huellas son fotografías de criaturas vivientes. Estamos acostumbrados a pensar en los dinosaurios como esqueletos, pero estas son pruebas de su vida animal en movimiento. La gente ha sabido de ellos por las películas de dinosaurios. Son un tipo de pruebas muy dinámicas. Podemos ver que la huella del saurópodo, por ejemplo, tenía un pie grande y carnoso, como el del elefante. Por lo tanto, lo primero que aprendemos es la forma de los pies, no la forma de los huesos del esqueleto que vemos en el museo, sino la forma real de sus pies. Las huellas son examinadas para identificar a qué tipo de dinosaurio pertenecen. Estas impresiones carecen de detalle fino, pero su forma redonda y de gran tamaño, hasta 90 centímetros de ancho para las huellas traseras, muestran que fueron hechas por las almohadillas de las patas de los corpulentos dinosaurios saurópodos. Seguidamente se mide la longitud de la zancada para averiguar qué tan rápido se estaba moviendo el dinosaurio. Las huellas de un animal en movimiento lento son bastante próximas entre sí. A medida que se acelera, su paso se alarga. La distancia entre las huellas y la longitud media de las patas, conocidas gracias a los esqueletos, se utilizan para calcular la velocidad. Mayer ha descubierto que estas enormes criaturas estaban paseando alrededor de 8 kilómetros por hora, la velocidad media de un elefante. Los rastros, como estos, también han cambiado la forma en que pensamos acerca de los saurópodos. Cuando sus huesos aparecieron por primera vez en el siglo XIX, los científicos especularon que las criaturas a las que pertenecían vivían en los pantanos. El agua debió haber proporcionado la flotabilidad necesaria para cargar ese gran peso. Y debido a que se creía que los dinosaurios estaban relacionados con los reptiles, algunos creyeron que se arrastraban bajo tierra, arrastrando sus colas como los cocodrilos o los lagartos. Pero las huellas han contado una historia diferente. La falta de marcas de arrastre de la cola muestra que los dinosaurios caminaban con sus colas en el aire. La distancia tan estrecha entre cada huella demuestra que caminaban con sus patas directamente debajo de sus cuerpos, como los elefantes modernos. Una postura que pudiera soportar su enorme peso sin la ayuda del agua. Hasta ahora, la cartografía de huellas de dinosaurios ha sido una operación de baja tecnología. ¡Spigel, detente! Hoy en día, Christian Meyer está probando un nuevo método que utiliza láser y computadora. El dispositivo dispara un rayo de luz a un pequeño reflector colocado en una huella. Al medir el tiempo que se tarda en volver el rayo de luz, el computador calcula la distancia a la huella. Es muy sencillo. Puedo hacer esto de esta manera. Puedo poner un punto en esta área y se calcula de inmediato. La superficie aparecerá aquí. Estoy esperando los resultados. También se registra la profundidad de cada huella. A partir de los datos, el computador generará un mapa en 3D del sitio. Debido a que las huellas de la misma profundidad se hicieron al mismo tiempo, Meyer será capaz de señalar un rastro individual de múltiples cruces con el clic de un mouse. El nuevo dispositivo permite acelerar el proceso de mapeo. Pero por ahora los rastreadores de dinosaurios se basan en métodos más lentos. Después de fotografiar y medir el área de las huellas, emerge una mejor idea de lo que los gigantes dinosaurios estaban haciendo en la antigua línea de la costa. La superficie de la pared parece estar pisoteada muchas veces. Al parecer, cientos de saurópodos regresaron aquí una y otra vez, tal vez para refrescarse o tal vez una exuberante vegetación proporcionaba un lugar de alimentación perfecto. como los rastreadores de dinosaurios siguen los pasos de los gigantes, parece que salen a la luz los dinámicos y viajeros dinosaurios. En otra parte, un nuevo descubrimiento está alimentando un debate latente acerca de cómo existieron algunos de los dinosaurios más pequeños. Estas son las tierras baldías de Dakota del Norte. Hace 80 millones de años, esta región de América del Norte fue atravesada por ríos y arroyos, una exuberante tierra baja que conduce a la orilla de un mar interior. A lo largo de esta tierra paseaban los dinosaurios herbívoros más exóticos, los triceratops. Vivieron desde hace más de 100 a 65 millones de años al final del último periodo de los dinosaurios, el Cretácico. Al igual que la mayoría de otros dinosaurios, esta especie era más pequeña que los saurópodos, pero eran grandes animales, algunos crecieron del tamaño de un autobús. Los triceratops eran un miembro de la familia de dinosaurios llamado ceratopsia, criaturas armadas con una variedad de afilados cuernos y grandes escudos en forma de abanico. Pero debajo de esa notable armadura hay un debate que se ha cosido a fuego lento desde que estas criaturas fueron descubiertas. ¿Cómo sobrevivían? El debate se inició en 1896 cuando la primera ilustración de un esqueleto ceratopsiano apareció en un cartel de especímenes del Museo Peabody de Yale. La criatura fue expuesta con sus patas delanteras hacia el suelo en una postura erguida como un rinoceronte. Pero era una suposición. Los fósiles de varios descubrimientos se combinaron debido a que todavía no habían encontrado un esqueleto completo. En el mismo año el Museo Smithsonian montó un triceratops. Era también un material compuesto y se expuso en una postura curvada, las patas delanteras dobladas al estilo del cocodrilo. Para muchos una postura erguida implica que es un ágil dinosaurio de sangre caliente que podría pelear contra los atacantes. Una postura curvada significa que el animal es más lento, de estilo reptil y, posiblemente, de sangre fría. Sin manera de resolver el problema, los eratopsianos se han representado en ambos sentidos durante años. Actualmente, un notable descubrimiento puede poner fin a la controversia. En el verano de 1994, William Garska, biólogo de la Universidad de Alabama y el paleontólogo David Borham encontraron un fascinante ticeratops en las tierras baldías de Dakota del Norte. Garska había pasado semanas recorriendo la tierra en busca de restos de dinosaurios. Un día, cuando se encontraba en una colina, vio algo que parecía un hueso de costilla sobresaliendo de la tierra. Se puso en contacto con Borham, armaron un equipo y establecieron un sitio de excavación. Al encontrar más y más huesos, Garska y Borham se dieron cuenta de que habían tropezado con el esqueleto de Triceratops más completo jamás encontrado. Debido a los millones de años, los esqueletos de dinosaurios tienden a estar rotos y dispersos en una zona amplia, pero este esqueleto estaba articulado. La mayor parte de los huesos aún estaban conectados. Llamaron a su hallazgo Raymond. Como surgió Raymond, Garska y Borham pudieron ver por primera vez la posición natural de las patas delanteras. Estas estaban directamente debajo de su cuerpo. Raymond y todos sus parientes eratoxianos deben haber tenido una postura vertical. ¿Se había acabado entonces el debate? Con una postura que hace alusión a su comportamiento, Raymond revela el secreto de cómo vivió su especie. Mientras tanto, el uso innovador de la tecnología médica está revelando cómo podría haber muerto un dinosaurio 80 millones de años más antiguo. Los estegosaurios eran dinosaurios de aspecto inocente que se alimentaban de la vegetación jurásica de hace unos 145 millones de años. Pero en caso de necesidad, estas dóciles criaturas tenían lo necesario para defenderse de los dinosaurios depredadores. Las placas de su espalda intimidaban a sus enemigos haciendo que el estegosaurio pareciera más grande de lo que realmente era y las espinas letales al final de su cola de gran alcance podían defenderse de los rivales más duros. Pero a pesar de que las espinas eran tan letales como una daga, también pudieron ser un punto de vulnerabilidad. Julio de 1992. En una ubicación remota en Colorado se descubrió un inusual esqueleto de estegosaurio. En el fondo de un profundo barranco se encuentra atrapada una de las muestras más completas que se han encontrado. con la mayoría de sus huesos todavía incrustados en la roca estaba listo para ser sacado del cañón. Al principio de la excavación el paleontólogo Ken Carpenter y su equipo descubrieron que el esqueleto el cual estaba bien conservado tenía de forma una espina de la cola. Esto despertó su curiosidad. Pero antes de que pudieran estudiarlo tendrían que llevar el estegosaurio al laboratorio a medida que se retiraban la capa final de la roca el equipo se enfrentó a un problema el esqueleto era demasiado pesado para levantarlo decididos a sacarlo pidieron refuerzos un helicóptero del ejército de Estados Unidos fue enviado para transportar los restos así podrían ser llevados al museo de historia natural donde Carpenter podría estudiarlos a fondo. los helicópteros están diseñados para elevar los carros de combate del siglo XX levantar los restos de un antiguo estegosaurio de 145 millones de años no fue diferente de vuelta al laboratorio del museo los técnicos retiraron cuidadosamente los huesos de la roca finalmente Carpenter estaba listo para realizar la autopsia comenzó centrándose en la espina desfigurada de la cola no sabía qué conjetura sacar me pareció que tal vez el peso de la roca la estaba triturando ciertamente si nos fijamos en esta espina más intacta podemos ver que hay un poco de diferencia en la forma mientras Carpenter estudiaba la espina ósea se dio cuenta de que mostraba signos de curación y regeneración lo que indica que no sufrió daños después de la muerte también detecta pequeños agujeros en la superficie del hueso lo que sugiere una enfermedad una posibilidad era una infección bacteriana llamada osteomielitis si el hueso se ha roto y se deja sin tratamiento las bacterias pueden invadir su médula el tejido productor de sangre que se encuentra en el centro de una estructura en forma de panal en cuestión de días el líquido se acumula y el hueso presenta agujeros pequeños para aliviar la presión la estructura interna del hueso se destruye con el tiempo la infección puede propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte ¿podría haber sido este el destino del estegosaurio de Carpenter? para ayudarlo tendría que analizar el interior de la espina pero había un problema hacer esto requería romper el fósil algo que no estaba dispuesto a hacer la respuesta estaba en el hospital Kaiser en Denver Lori McGweeney una de las ayudantes del laboratorio trabaja allí ella sugirió hacer uso del tomógrafo del hospital la tecnología médica desarrollada para observar sin causar daño en el tejido y los huesos humanos podría mostrar el interior de la espina sin destruirla me gustaría saber si podemos encontrar algunos detalles en esa área de acuerdo primero escanean una espina normal la que se encuentra en estegosaurio sanos luego ven la espina deformada finalmente se comparan los resultados esto representa una cola normal se puede ver el exterior del hueso representado aquí la médula ósea está en el centro esta es la espina patológica se puede ver el exterior del hueso pero la médula ósea ya no está donde debería estar en la espina infectada la estructura con forma de panal de abeja de la médula interna no está una clara señal de que no fue aplastada por la roca sino destruida por las bacterias antes de que la criatura muriera ahora carpenter carpenter puede estar seguro de que el estegosaurio sufrió de osteomielitis posiblemente a causa de una espina trasera rota pero como se rompió la espina el dinosaurio pudo haber sido víctima de una pelea las armaduras de los estegosaurios están a la vista pero el experto en dinosaurios Bob Bacher ha sacado algunas conclusiones acerca de las defensas de los dinosaurios aurópodos aparte de su tamaño que no son tan evidentes Bacher afirma haber descubierto el secreto de cómo se protegió el saurópodo que él llama brontosaurio estoy debajo de la parte más vulnerable del brontosaurio aquí no hay un hueso no hay cartílago y por encima de mí estaría esta enorme parte de fluidos digestivos habíamos hablado que si atacan al brontosaurio aquí podrían matarlo pensamos que si el brontosaurio se deja caer sobre una roca por aquí podría lesionar su abdomen pero estamos equivocados acabamos de encontrar el primer punto de la armadura perfecta del vientre del brontosaurio varillas de hueso de hasta un metro de largo que fueron incrustadas en el músculo del vientre justo aquí y estos huesos tienen grandes protuberancias que demuestran que tenían fuertes ligamentos en la musculatura del vientre esto le daría al brontosaurio el abdomen más fuerte que cualquier animal haya tenido alguna vez si uno fuera carnívoro y tratara de morder aquí se partiría el diente al igual que si clavas una garra aquí y se saldría y si fueras un brontosaurio estos huesos y músculos del vientre harían que tu intestino se mantuviera firme y rígido si quieres moverte rápidamente hacia la izquierda o la derecha o si quisieras permanecer recto con el intestino protegido y así de rígido podría pasar de estar en cuatro patas a levantarse en unos pocos segundos pero el brontosaurio era enorme por lo tanto con un vientre fuerte o no el levantar su cuerpo del suelo requería un par de trucos de fuerza el brontosaurio tenía un extraño conjunto de órganos de equilibrio el cuello era hueco todos los huesos eran huecos y aquí estarían los pulmones llenos de aire y los huesos del torso son también huecos llenos de aire pero vuelves aquí y está todo lleno de fluido intestinal y luego está la madre de todas las colas con su extremo delantero ligero y parte trasera pesada un brontosaurio era como un sube y baja con el peso en un extremo el inclinar su frente hacia arriba no era ningún problema el animal estaba diseñado para levantarse rápido ¿por qué querría levantarse? pues bien este era un herbívoro este animal vivía en un entorno donde los veranos eran secos no había nada para comer al nivel del suelo sin embargo habían hojas verdes en los árboles árboles altos al levantarse rápidamente podía acceder al follaje que ningún otro herbívoro podría conseguir allí con sus patas masivas y cuello largo el brontosaurio quizás podría medir unos 12 metros de altura pero esa flexibilidad viene con un precio este es el extremo delantero y hay dos problemas aquí están relacionados número uno el cuerpo está diseñado para inclinarse hacia arriba es verdad cómo va a correr la sangre desde el corazón hasta llegar arriba a la cabeza parece imposible el problema número dos este animal tiene un pequeño cerebro más pequeño que sus antecesores la evolución del brontosaurio redujo su nivel intelectual ¿están relacionados los dos problemas? sí el brontosaurio sobreviviría mejor si pudiera levantar su parte trasera y alcanzar esas plantas la única manera de conseguir esas plantas sería eliminar la necesidad de que la sangre sea bombeada hasta la cabeza ¿cómo se logra eso? eliminando el cerebro en este caso reducir el cerebro era adaptivo los cerebros pequeños no necesitan un flujo constante de sangre realmente este es un logro de alta tecnología de 18 toneladas es increíble quizás pero no todo el mundo está de acuerdo hay una teoría alternativa dice así el brontosaurio tenía un corazón tan grande que podía bombear sangre hacia arriba a la velocidad de una manguera de bomberos podía bombear soplar esa sangre hacia la cabeza incluso cuando esta se encuentra muy arriba pero que sucedería cuando el brontosaurio bajara la cabeza el flujo de sangre haría que el cráneo soplara esa sangre al resto del esqueleto puede que nunca sepamos con certeza el tamaño del corazón que tenía el brontosaurio pero si sabemos que su especie era enorme y si el tamaño era su mejor defensa tal vez el saurópodo más seguro sería el más grande un honor ahora otorgado a un dinosaurio descubierto en las tierras agrestes de Argentina por debajo de la línea ecuatorial en una región de Argentina conocida como la Patagonia se encuentra la pequeña localidad de Plaza Wincul su pequeño museo alberga los restos de lo que podría ser el dinosaurio más grande que jamás haya existido con un toque patriótico ha sido nombrado argentinosaurio durante los últimos ocho años el paleontólogo Rodolfo Coria y su equipo han hecho el montaje de los huesos de este saurópodo previamente desconocido del periodo Cretáceo pero incluso con la criatura todavía en pedazos Coria cree que los huesos masivos no dejan ninguna duda acerca de su tamaño el argentinosaurio tenía 50 vértebras al menos 50% más que cualquier otra columna vertebral de otro saurópodo conocido en todo el mundo los huesos del argentinosaurio fueron detectados por primera vez en una hacienda a las afueras de Plaza Wincul en 1988 se corrió la voz hasta José Bonaparte el paleontólogo principal del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires el envió a Coria para entonces un estudiante a un viaje de 1600 kilómetros para inspeccionar el descubrimiento no le tomó mucho tiempo a Coria el apreciar la importancia de los huesos decidido a conseguir esta gigante criatura se mudó con su familia a Plaza Wincul luego consiguió un trabajo en el pequeño museo reunió a un equipo y comenzó a excavar después de muchos meses de trabajo duro él y su equipo sacaron suficientes huesos como para comenzar a llevarlos al museo una vez allí prosiguió la limpieza cuidadosa de los huesos y Coria empezó a pensar en la gran importancia de su enorme dinosaurio al parecer el argentinosaurio se había convertido en el más reciente de una serie de descubrimientos de los dinosaurios más gigantescos empezó hace un siglo cuando los dinosaurios fueron descubiertos en el oeste de Estados Unidos entonces surgió una rivalidad entre dos grandes paleontólogos Edward Rinker Coop de Filadelfia y O'Donnell Charles Mars de la Universidad de Yale rápidamente se convirtió en una de las batallas más feroces de la ciencia moderna las hostilidades se intensificaron en 1877 cuando un enorme lecho de hueso fue descubierto cerca de Coma Bluff en Wyoming según la leyenda los equipos enviados por Mars y Coop mintieron incluso destruyeron los fósiles para evitar que sus rivales los descubrieran durante 12 años estas destructivas guerras causaron estragos al final los rastreadores de Mars desenterraron algunos de los huesos más grandes jamás encontrados entre ellos había un esqueleto casi completo que Mars luego apodó como Brontosaurio tenía un estimado de 23 metros de largo y 4 metros y medio de altura casi tan alto como un edificio de un piso y tenía la longitud de unos 5 autos de tamaño medio un nuevo gigante apareció en 1910 cuando el museo de Berlín hizo una de las mayores excavaciones de dinosaurios de todos los tiempos al este de África 500 hombres trabajaron para extraer 250 toneladas de huesos de dinosaurios su mayor premio fue un Brachiosaurio con una altura de 12 metros y una longitud de 26 sigue siendo el dinosaurio más grande ensamblado en un museo era más alto que un edificio de 3 pisos y tan largo como 6 autos pasarían 70 años antes de que se descubriera un dinosaurio aún más grande en 1979 en Colorado se descubrió un dinosaurio que era tan grande que se llamaba Ultrasaurio se levantaba casi 3 metros de sus hombros y posiblemente se extendía a más de 30 metros de largo era como tener la longitud de un edificio de 4 pisos de altura y la amplitud de 7 autos 6 años más tarde a partir de un afloramiento rocoso en Nuevo México llegó el dinosaurio más largo que se haya encontrado el reptil terremoto el Seismosaurus tenía una postura horizontal pero el Seismosaurus podía alcanzar la altura de un edificio de 3 pisos con su larga cola en forma de látigo se estima que alcanzó los 45 metros de largo casi la longitud de 9 autos y ¿qué hay del Argentinosaurio? ¿cómo se compara? podía haber llegado a los 36 metros y medio de largo y 18 metros de altura lo que son 5 pisos de altura y cerca de 8 autos de largo en tamaño promedio Coria cree que el Argentinosaurio es el dinosaurio más grande que se haya encontrado los huesos del Argentinosaurio representan a un animal de 100 toneladas de peso lo que equivale a 20 elefantes africanos todos juntos en el mismo cuerpo hoy en día el equipo de Coria ha puesto al descubierto todos los huesos que encontraron ahora Coria se enfrenta a un nuevo reto encontrar un lugar lo suficientemente grande como para albergar al esqueleto ¿pero cuánto tiempo el Argentinosaurio mantendrá su récord? no se sabe a ciencia cierta pero un nuevo retador ya se está preparando para salir a la luz la caza de dinosaurios solía significar excavar grandes cantidades de tierra para encontrar fósiles el geofísico Alan Whitten de la Universidad de Oklahoma espera cambiar eso ha fusionado armas de fuego y tecnología informática con conocimientos geofísicos y consiguió un método para localizar huesos de dinosaurios a grandes profundidades Whitten ha llegado para ayudar a un colega a encontrar los restos de un saurópodo gigante del Cretácico Inferior hace unos 110 millones de años puede ser que bata el récord pero tienen que encontrar más para estar seguros aquí en el sureste de Oklahoma el paleontólogo Richard Cifeli y su equipo ya han excavado tres gigantescos huesos del cuello nuestra hipótesis es que este sea el séptimo hueso del cuello se encuentra más o menos en la mitad del cuello y es mucho más grande que el brachiosaurio me refiero a que esto es mucho más grande que el brachiosaurio el cual es un animal enorme por lo tanto este podría ser el rival del dinosaurio más grande que se haya encontrado con nuevas mejoras Whitten confía en que su tecnología será un eco del futuro que nos ayudará a ver profundamente hacia el pasado los sutiles diseños de dinosaurios herbívoros no dan pistas tan fácilmente sin embargo la tecnología actual ha ayudado a unir las piezas de las adaptaciones y comportamientos que les ha permitido sobrevivir en un mundo de feroces depredadores al final es la energía y la imaginación de los hombres y las mujeres lo que ha ayudado a entender mejor estos únicos dinosaurios y recreando un mundo que se había perdido millones de años antes de que el primer ser humano apareciera hoy en día se han descubierto los huesos de tal vez solo un 1% de todas las especies de dinosaurios que vivieron imagínense lo que todavía está esperando por ser encontrado y y Después de las fotografías aéreas, el equipo tiene que examinar de cerca las huellas. Así que han puesto pernos de rappel en la roca para subir. El estudio de las huellas dejadas por animales hace millones de años es peligroso. Para Martin Lockley, los riesgos valen la pena. Está interesado en la caza de huellas. Realmente es como ser un rastreador de animales modernos. Es como seguirle la pista a una criatura que desapareció ayer. Sientes que es mucho más reciente. El tiempo no significa nada. Un día estás rastreando un animal jurásico y al día siguiente estás buscando un animal moderno. Aferrándose a la roca, Martin y Dorothy examinan cada huella. Para los rastreadores, las huellas son fotografías de criaturas vivientes. Estamos acostumbrados a pensar en los dinosaurios como esqueletos, pero estas son pruebas de su vida animal en movimiento. La gente ha sabido de ellos por las películas de dinosaurios. Son un tipo de pruebas muy dinámicas. Podemos ver que la huella del saurópodo, por ejemplo, tenía un pie grande y carnoso, como el del elefante. Por lo tanto, lo primero que aprendemos es la forma de los pies, no la forma de los huesos del esqueleto que vemos en el museo, sino la forma real de sus pies. Las huellas son examinadas para identificar a qué tipo de dinosaurio pertenecen. Estas impresiones carecen de detalle fino, pero su forma redonda y de gran tamaño, hasta 90 centímetros de ancho para las huellas traseras, muestran que fueron hechas por las almohadillas de las patas de los corpulentos dinosaurios saurópodos. Seguidamente se mide la longitud de la zancada para averiguar qué tan rápido se estaba moviendo el dinosaurio. Las huellas de un animal en movimiento lento son bastante próximas entre sí. A medida que se acelera, su paso se alarga. La distancia entre las huellas y la longitud media de las patas, conocidas gracias a los esqueletos, se utilizan para calcular la velocidad. Meyer ha descubierto que estas enormes criaturas estaban paseando alrededor de 8 kilómetros por hora, la velocidad media de un elefante. Los rastros, como estos, también han cambiado la forma en que pensamos acerca de los saurópodos. Cuando sus huesos aparecieron por primera vez en el siglo XIX, los científicos especularon que las criaturas a las que pertenecían vivían en los pantanos. El alentos. Después de fotografiar y medir el área de las huellas, emerge una mejor idea de lo que los gigantes dinosaurios estaban haciendo en la antigua línea de la costa. La superficie de la pared parece estar pisoteada muchas veces. Al parecer, cientos de saurópodos regresaron aquí una y otra vez, tal vez para refrescarse, o tal vez una exuberante vegetación proporcionaba un lugar de alimentación perfecto. Como los rastreadores de dinosaurios siguen los pasos de los gigantes, parece que salen a la luz los dinámicos y viajeros dinosaurios. En otra parte, un nuevo descubrimiento está alimentando un debate latente acerca de cómo existieron algunos de los dinosaurios más pequeños. Estas son las tierras baldías de Dakota del Norte. Hace 80 millones de años, esta región de América del Norte fue atravesada por ríos y arroyos, una exuberante tierra baja que conduce a la orilla de un mar interior. A lo largo de esta tierra paseaban los dinosaurios herbívoros más exóticos, los Triceratops. Vivieron desde hace más de 100 a 65 millones de años, al final del último período de los dinosaurios, el Cretácico. Al igual que la mayoría de otros dinosaurios, esta especie era más pequeña que los saurópodos, pero eran grandes animales. Algunos crecieron del tamaño de un autobús. Los Triceratops eran un miembro de la familia de dinosaurios llamado Ceratopsia, criaturas armadas con una variedad de afilados cuernos y grandes escudos en forma de abanico. Pero debajo de esa notable armadura hay un debate que se ha cosido a fuego lento desde que estas criaturas fueron descubiertas. ¿Cómo sobrevivían? El debate se inició en 1896, cuando la primera ilustración de un esqueleto ceratopsiano apareció en un cartel de especímenes del Museo Peabody de Yale. La criatura fue expuesta con sus patas delanteras hacia el suelo en una postura erguida, como un rinoceronte. Pero era una suposición. Los fósiles de varios descubrimientos se combinaron debido a que todavía no habían encontrado un esqueleto completo. En el mismo año, el Museo Smithsonian montó un Triceratops. Era también un material compuesto y se expuso en una postura curvada, las patas delanteras dobladas, al estilo del cocodrilo. Para muchos, una postura erguida implica que es un ágil dinosaurio de sangre caliente que podría pelear contra los atacantes. Una postura curvada significa que el animal es más lejos por las películas de dinosaurios. Son un tipo de pruebas muy dinámicas. Podemos ver que la huella del saurópodo, por ejemplo, tenía un pie grande y carnoso, como el del elefante. Por lo tanto, lo primero que aprendemos es la forma de los pies, no la forma de los huesos del esqueleto que vemos en el museo, sino la forma real de sus pies. Las huellas son examinadas para identificar a qué tipo de dinosaurio pertenecen. Estas impresiones carecen de detalle fino, pero su forma redonda y de gran tamaño, hasta 90 centímetros de ancho para las huellas traseras, muestran que fueron hechas por las almohadillas de las patas de los corpulentos dinosaurios saurópodos. Seguidamente se mide la longitud de la zancada para averiguar qué tan rápido se estaba moviendo el dinosaurio. Las huellas de un animal en movimiento lento son bastante próximas entre sí. A medida que se acelera, su paso se alarga. La distancia entre las huellas y la longitud media de las patas, conocidas gracias a los esqueletos, se utilizan para calcular la velocidad. Meyer ha descubierto que estas enormes criaturas estaban paseando alrededor de 8 kilómetros por hora, la velocidad media de un elefante. Los rastros, como estos, también han cambiado la forma en que pensamos acerca de los saurópodos. Cuando sus huesos aparecieron por primera vez en el siglo XIX, los científicos especularon que las criaturas a las que pertenecían vivían en los pantanos. El agua debió haber proporcionado la flotabilidad necesaria para cargar ese gran peso. Y debido a que se creía que los dinosaurios estaban relacionados con los reptiles, algunos creyeron que se arrastraban bajo tierra, arrastrando sus colas, como los cocodrilos o los lagartos. Pero las huellas han contado una historia diferente. La falta de marcas de arrastre de la cola muestra que los dinosaurios caminaban con sus colas en el aire. La distancia tan estrecha entre cada huella demuestra que caminaban con sus patas directamente debajo de sus cuerpos, como los elefantes modernos. Una postura que pudiera soportar su enorme peso sin la ayuda del agua. Hasta ahora, la cartografía de huellas de dinosaurios ha sido una operación de baja tecnología. ¡Spiegel, detente! Hoy en día, Christian Meyer está probando un nuevo método que utiliza láser y computadora. El dispositivo dispara un rayo de luz a un pequeño reflector colocado en una huella. Al medir el tiempo que se tarda en volver el rayo de luz, el computador calcula la distancia a la huella. Es muy sencillo. Puedo hacer esto de esta manera. Puedo poner un punto en esta área y se calcula de inmediato. La superficie aparecerá aquí. Estoy esperando los resultados. Será grande, será maravilloso. El arrastre de la cola muestra que los dinosaurios caminaban con sus colas en el aire. La distancia tan estrecha entre cada huella demuestra que caminaban con sus patas directamente debajo de sus cuerpos como los elefantes modernos. Una postura que pudiera soportar su enorme peso sin la ayuda del agua. Hasta ahora, la cartografía de huellas de dinosaurios ha sido una operación de baja tecnología. ¡Spiegel, detente! Hoy en día, Christian Meyer está probando un nuevo método que utiliza láser y computadora. El dispositivo dispara un rayo de luz a un pequeño reflector colocado en una huella. Al medir el tiempo que se tarda en volver el rayo de luz, el computador calcula la distancia a la huella. Es muy sencillo. Puedo hacer esto de esta manera. Puedo poner un punto en esta área y se calcula de inmediato. La superficie aparecerá aquí. Estoy esperando los resultados. Será grande, será maravilloso. También se registra la profundidad de cada huella. A partir de los datos, el computador generará un mapa en 3D del sitio. Debido a que las huellas de la misma profundidad se hicieron al mismo tiempo, Meyer será capaz de señalar un rastro individual de múltiples cruces con el clic de un mouse. El nuevo dispositivo permite acelerar el proceso de mapeo. Pero por ahora los rastreadores de dinosaurios se basan en métodos más lentos. Después de fotografiar y medir el área de las huellas, emerge una mejor idea de lo que los gigantes dinosaurios estaban haciendo en la antigua línea de la costa. La superficie de la pared parece estar pisoteada muchas veces. Al parecer, cientos de saurópodos regresaron aquí una y otra vez, tal vez para refrescarse o tal vez una exuberante vegetación proporcionaba un lugar de alimentación perfecto. Como los rastreadores de dinosaurios siguen los pasos de los gigantes, parece que salen a la luz los dinámicos y viajeros dinosaurios. En otra parte, un nuevo descubrimiento está alimentando un debate latente acerca de cómo existieron algunos de los dinosaurios más pequeños. Estas son las tierras baldías de Dakota del Norte. Hace 80 millones de años, esta región de América del Norte fue atravesada por ríos y arroyos, una exuberante tierra baja que conduce a las veces. Al parecer, cientos de saurópodos regresaron aquí una y otra vez, tal vez para refrescarse o tal vez una exuberante vegetación proporcionaba un lugar de alimentación perfecto. Como los rastreadores de dinosaurios siguen los pasos de los gigantes, parece que salen a la luz los dinámicos y viajeros dinosaurios. En otra parte, un nuevo descubrimiento está alimentando un debate latente acerca de cómo existieron algunos de los dinosaurios más pequeños. Estas son las tierras baldías de Dakota del Norte. Hace 80 millones de años, esta región de América del Norte fue atravesada por ríos y arroyos, una exuberante tierra baja que conduce a la orilla de un mar interior. A lo largo de esta tierra paseaban los dinosaurios herbívoros más exóticos, los Triceratops. Vivieron desde hace más de 100 a 65 millones de años al final del último periodo de los dinosaurios, el Cretácico. Al igual que la mayoría de otros dinosaurios, esta especie era más pequeña que los saurópodos, pero eran grandes animales. Algunos crecieron del tamaño de un autobús. Los Triceratops eran un miembro de la familia de dinosaurios llamado Ceratopsia, criaturas armadas con una variedad de afilados cuernos y grandes escudos en forma de abanico. Pero debajo de esa notable armadura hay un debate que se ha cosido a fuego lento desde que estas criaturas fueron descubiertas. ¿Cómo sobrevivían? El debate se inició en 1896 cuando la primera ilustración de un esqueleto ceratopsiano apareció en un cartel de especímenes del Museo Peabody de Yale. La criatura fue expuesta con sus patas delanteras hacia el suelo en una postura erguida como un rinoceronte. Pero era una suposición. Los fósiles de varios descubrimientos se combinaron debido a que todavía no habían encontrado un esqueleto completo. En el mismo año el Museo Smithsonian montó un triceratops. Era también un material compuesto y se expuso en una postura curvada las patas delanteras dobladas al estilo del cocodrilo. Para muchos una postura erguida implica que es un ágil dinosaurio de sangre caliente que podría pelear contra los atacantes. Una postura curvada significa que el animal es más lento de estilo reptil y posiblemente de sangre fría. Sin manera de resolver el problema los eratopsianos se han representado en ambos sentidos durante años. Actualmente un notable descubrimiento puede poner fin a la controversia. Garska había pasado semanas recorriendo la tierra en busca de restos de dinosaurios. un día cuando se encontraba en una colina vio algo que parecía un hueso de costilla sobresaliendo de la tierra. Se puso en contacto con Borham armaron un equipo y establecieron un sitio de excavación. Al encontrar más y más huesos Garska y Borham se dieron cuenta de que habían tropezado con el esqueleto de Triceratops más completo jamás encontrado. Debido a los millones de años los esqueletos de dinosaurios tienden a estar rotos y dispersos en una zona amplia pero este esqueleto estaba articulado la mayor parte de los huesos aún estaban conectados. Llamaron a su hallazgo Raymond. Como surgió Raymond Garska y Borham pudieron ver por primera vez la posición natural de las patas delanteras. Estas estaban directamente debajo de su cuerpo. Raymond y todos sus parientes seratoxianos deben haber tenido una postura vertical. ¿Se había acabado entonces el debate? Con una postura que hace alusión a su comportamiento Raymond revela el secreto de cómo vivió su especie. Mientras tanto el uso innovador de la tecnología médica está revelando cómo podría haber muerto un dinosaurio 80 millones de años más antiguo. Los estegosaurios eran dinosaurios de aspecto inocente que se alimentaban de la vegetación jurásica de hace unos 145 millones de años. Pero en caso de necesidad estas dóciles criaturas tenían lo necesario para defenderse de los dinosaurios depredadores. Las placas de su espalda intimidaban a sus enemigos haciendo que el estegosaurio pareciera más grande de lo que realmente era y las espinas letales al final de su cola de gran alcance podían defenderse de los rivales más duros pero a pesar de que las espinas eran tan letales como una daga también pudieron ser un punto de vulnerabilidad. Julio de 1992 en una ubicación remota en Colorado se descubrió un inusual esqueleto de estegosaurio. En el fondo de un profundo barranco se encuentra atrapada una de las muestras más completas que se mayoría de sus huesos todavía incrustados en la roca estaba listo para ser sacado del cañón. Al principio de la excavación el paleontólogo Ken Carpenter y su equipo descubrieron que el esqueleto el cual estaba bien conservado tenía deforme una espina de la cola. Esto despertó su curiosidad. Pero antes de que pudieran estudiarlo tendrían que llevar el estegosaurio al laboratorio. A medida que se retiraban la capa final de la roca el equipo se enfrentó a un problema. El esqueleto era demasiado que pudiera levantar su parte trasera y alcanzar esas plantas. La única manera de conseguir esas plantas sería eliminar la necesidad de que la sangre sea bombeada hasta la cabeza. ¿Cómo se logra eso? Eliminando el cerebro. En este caso reducir el cerebro era adaptivo. Los brontosaurio tenía un corazón tan grande que podía bombear sangre hacia arriba a la velocidad de una manguera de bomberos. Podía bombear esa sangre hacia la cabeza incluso cuando esta se encuentra muy arriba. ¿Pero qué sucedería cuando el brontosaurio bajara la cabeza? El flujo de sangre haría que el cráneo soplara esa sangre al resto del esqueleto. Puede que nunca sepamos con certeza el tamaño del corazón que tenía el brontosaurio pero si sabemos que su especie era enorme y si el tamaño era su mejor defensa tal vez el saurópodo más seguro sería el más grande un honor ahora otorgado a un dinosaurio descubierto en las tierras agrestes de Argentina Por debajo de la línea ecuatorial en una región de Argentina conocida como la Patagonia se encuentra la Plaza Winkel su pequeño museo alberga los restos de lo que podría ser el dinosaurio más grande que jamás haya existido con un toque patriótico ha sido nombrado argentinosaurio durante los últimos ocho años el paleontólogo Rodolfo Coria y su equipo han hecho el montaje de los huesos de este saurópodo previamente desconocido del periodo Cretáceo pero incluso con la criatura todavía en pedazos Coria cree que los huesos masivos no dejan ninguna duda acerca de su tamaño el argentinosaurio tenía 50 vértebras al menos 50% más que cualquier otra columna vertebral de otro saurópodo conocido en todo el mundo los los huesos del argentinosaurio fueron detectados por primera vez en una hacienda a las afueras de plaza wincul en 1988 se corrió la voz hasta José Bonaparte el paleontólogo principal del museo argentino de ciencias naturales de buenos aires él envió a Coria para entonces un estudiante a un viaje de 1600 kilómetros para inspeccionar el descubrimiento no le tomó mucho tiempo a Coria el apreciar la importancia de los huesos decidido a conseguir esta gigante criatura se mudó con su familia a plaza wincul luego consiguió un trabajo en el pequeño museo reunió a un equipo y comenzó a excavar me gustaría saber si podemos encontrar algunos detalles en esa área de acuerdo primero escanean una espina normal la que se encuentra en estegosaurio sanos luego ven la espina deformada finalmente se comparan los resultados esto representa una cola normal se puede ver el exterior del hueso representado aquí la médula ósea está en el centro esta es la espina patológica se puede ver el exterior del hueso pero la médula ósea ya no está donde debería estar en la espina infectada la estructura con forma de panal de abeja de la médula interna no está una clara señal sino destruida por las bacterias antes de que la criatura muriera ahora carpenter puede estar seguro de que el estegosaurio sufrió de osteomielitis posiblemente a causa de una espina trasera rota pero como se rompió la espina el dinosaurio pudo haber sido víctima de una pelea las armaduras de los estegosaurios están a la vista pero el experto en dinosaurios bob buckler ha sacado algunas conclusiones acerca de las defensas de los dinosaurios saurópodos aparte de su tamaño que no son tan evidentes buckler afirma haber descubierto el secreto de cómo se protegió el saurópodo que él llama brontosaurio estoy debajo de la parte más vulnerable del brontosaurio aquí no hay un hueso no hay cartílago y por encima de mí estaría esta enorme habíamos hablado que si atacan al brontosaurio aquí podrían matarlo pensamos que si el brontosaurio se deja caer sobre una roca por aquí podría lesionar su abdomen pero estamos equivocados acabamos de encontrar el primer punto de la armadura perfecta del vientre del brontosaurio varillas de hueso de hasta un metro de largo que fueron incrustradas en el músculo del vientre justo aquí y estos huesos tienen grandes protuberancias que demuestran que tenían fuertes ligamentos en la musculatura del vientre esto le daría al brontosaurio el abdomen más fuerte que cualquier animal haya tenido alguna vez si uno fuera carnívoro y tratara de morder aquí se partiría el diente al igual que si clavas una garra aquí y se saldría y si fueras un brontosaurio estos huesos y músculos del vientre harían que tu intestino se con el intestino protegido y así de rígido podría pasar de estar en cuatro patas a levantarse en unos pocos segundos a medida que caminaban dejaban un rastro de cráteres en el suelo que revelan pistas sobre su forma de moverse y a dónde se dirigía Nancy forma parte del grupo de uno de los dinosaurios más grandes llamado Sauropodos sus restos se encuentran en los sedimentos jurásicos y los primeros cretácicos hace unos 200 o 100 millones de años fue entonces cuando eran los dinosaurios herbívoros los dominantes los audópodos tenían una variedad de características que se dividen en dos extremos por un lado estaban los diplodocus tenían una larga cola unas patas delanteras relativamente cortas y unos delgados dientes similares a un lápiz por otro lado estaban los barachiosaurios sus patas delanteras eran más altas la cola era más corta el cuello más vertical y tenían dientes grandes en forma de espátula Nancy era como los diplodocus pertenece al cretácico medio y era la última de su especie ninguno tenía grandes cerebros en lo alto de su largo cuello tenían un cráneo pequeño que era un estimado de casi un cuarto del tamaño del de una vaca en el otro extremo tenían una enorme cola que podía hacer que los atacantes salieran volando con un simple movimiento como como eran en realidad estos gigantes dinosaurios como un animal podría ser tan grande es un rompecabezas que desafía a los científicos mientras que unos se basan en la tecnología de vanguardia otros buscan respuestas en experimentos bastante simples en la universidad de Purdue en Indiana el paleontólogo Jim Farlow utiliza un método para estimar cuánto pesan los aurópodos comienza con un modelo del dinosaurio sus proporciones se basan en la evidencia fósil y en los modelos a escala lo sumerge en un recipiente con agua y mide cuánto aumenta eso le da el volumen del modelo luego sabiendo la escala del modelo puede averiguar el volumen de los dinosaurios reales y convertirlo en peso los cálculos de farlow muestran que un gran saurópodo podría haber pesado cerca de 60 toneladas los grandes saurópodos los que habrían estado en el extremo superior del rango de tamaños son animales que pudieron haber pesado 10 o tal vez hasta 20 veces más que un gran elefante y eso es algo que nuestra mente encuentra difícil de comprender como sucede a menudo en la ciencia la solución de un rompecabezas los huesos del argentinosaurio fueron detectados por primera vez en una hacienda a las afueras de plaza wincul en 1988 se corrió la voz hasta José Bonaparte el paleontólogo principal del museo argentino de ciencias naturales de buenos aires él envió a coria para entonces un estudiante a un viaje de 1600 kilómetros para inspeccionar el descubrimiento no le tomó mucho tiempo a coria el apreciar la importancia de los huesos decidido a conseguir esta gigante criatura se mudó con su familia a plaza wincul luego consiguió un trabajo en el pequeño museo reunió a un equipo y comenzó a excavar después de muchos meses de trabajo duro él y su equipo sacaron suficientes huesos como para comenzar a llevarlos al museo una vez allí prosiguió la limpieza cuidadosa de los huesos y coria empezó a pensar en la gran importancia de su enorme dinosaurio al parecer el argentinosaurio se había convertido en el más reciente de una serie de descubrimientos de los dinosaurios más gigantescos empezó hace un siglo cuando los dinosaurios fueron descubiertos en el oeste de eeuu entonces surgió una rivalidad entre dos grandes paleontólogos edward rinker cop de filadelfia y o don y el charles mars de la universidad de yale rápidamente se convirtió en una de las batallas más feroces de la ciencia moderna las hostilidades se intensificaron en 1877 cuando un enorme lecho de hueso fue descubierto cerca de como bluff en wyoming según la leyenda los equipos enviados por marsh y cope mintieron incluso destruyeron los fósiles para evitar que sus rivales los descubrieran durante 12 años estas destructivas guerras causaron estragos al final los rastreadores de marsh desenterraron algunos de los huesos más grandes jamás encontrados entre ellos había un esqueleto casi completo que marsh luego apodó como brontosaurio tenía un estimado de 23 metros de largo y 4 metros y medio de altura casi tan alto como un edificio de un piso y tenía la longitud de unos cinco autos de tamaño medio un nuevo gigante apareció en 1910 cuando el museo de berlín hizo una de las mayores excavaciones de dinosaurios de todos los tiempos al este de áfrica 500 hombres trabajaron para extraer 250 toneladas de huesos de dinosaurios su mayor premio fue un brachiosaurio de